Gloria a Dios, son muy amables de ustedes. Si aplausos es para recibirme o para que me vayan. Bien, damos gracias al Señor en esta mañana porque usted está en la casa de Dios, ¿verdad? No hay otro sitio mejor donde podamos estar nosotros. Aquí todo lo que usted va a recibir es bueno. La bendición de Dios ya usted la está recibiendo. No la va a recibir, la está recibiendo. Y seguro que cuando culmine este servicio, usted se va a sentir como que explota. Por lo menos ya que el ING, el domingo pasado, gritaba, hay un fuego que me quema. Gloria al Señor. Porque a mí se me quitaron todos los dolores. Gloria al Señor. Yo puedo decir que los doloros corporales, físicos que yo tenía. El fuego purifica. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y el hermano Ernesto dice que estuvo tres días sintiendo el fuego que lo quemaba. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo. El fuego está aquí. Amén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fue hermano querido, pídelo tú también. Fue hermano querido, pídelo tú también. Porque Cristo viene a llevar su pueblo a Jerusalén. Porque Cristo viene a llevar su pueblo a Jerusalén. Hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, 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 la iglesia pide fuego. 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 ¡Gloria al Señor! Pidan el fuego al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, estamos contentos en esta mañana porque usted está en la casa de Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros fieles hermanos que cada domingo, cada miércoles están aquí. Y a los que vienen a la vigilia, los viernes y al ayuno el sábado, bienvenidos. Y a los estudiantes del seminario bíblico, los martes, bienvenidos también. Pero siempre tenemos visita entre nosotros, eso es una bendición. Vamos a pedir las visitas, por favor, póngase de pie, si usted es tan amable. Queremos saludarle. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Vamos a empezar por aquí nuestro hermano. ¿Cómo se llama? ¡Dagoberto! ¡Dagoberto! ¿Quién le invitó? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Son sus padres! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para Dagoberto! ¡Nos gozamos! ¡Y usted cómo se llama! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Qué bueno! ¿Y quién le invitó Lidia? ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Un aplauso para ella! ¡Gracias al Señor! ¡Acá tenemos! ¡Genelis! ¡Vino acompañada a Genelis! ¿Quién le acompaña? ¡Sus tres niños! ¡Y quién le invitó a Genelis! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno es tener tíos que le invitan a la iglesia! ¡Bienvenida a Genelis! ¡Y allá tenemos! ¡Gilda Nápoles! ¡Gilda Nápoles! ¡Desde Camagüey, Cuba! ¡Y! ¡De Palabra de Vida! ¡De Palabra de Vida sobre la Roca! ¡De nuestra iglesia allá en Camagüey! ¡Juan! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido Juan! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos gracias al Señor! ¡Nuestra hermana Vilda! ¡De allá de nuestra iglesia de Camagüey! ¡Palabra de Vida! ¡Pero ella hace algún tiempo que está acá! ¡Pero no podía venir! ¡Pero hoy! ¡Gracias al Señor que pudo llegar hasta acá! ¡Bienvenida hermana! ¡Dios le bendiga! ¡Y acá tenemos una joven! ¿Cómo se llama? ¡Sandra! ¡Sandra! ¿Quién la invitó? ¿Quién? ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para Sandra! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Dios le bendiga! ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenida hermana! Y hoy nos gozamos porque también tenemos a Nuri con nosotros que no está ahora aquí así que no recibe la bienvenida porque está, ¿verdad? ¡Fuera! ¡Se la tenemos que dar ahorita! ¡Gloria al Señor! ¡Como dijo que usted la retenga y se la dé después! ¡Eh! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno que tenemos a Gloria también desde West Palm Beach! ¡Pero hoy pudo venir Nuri con sus dos niños! ¡Qué bueno! Gracias al Señor, nos gozamos con ello, gracias a nuestro Dios. Y le damos la bienvenida a todos los que ya han venido en otras ocasiones, pues Centro de Avivamiento Cristiano se alegra cuando usted viene a adorar a Dios aquí. ¡Gloria al Señor! Tenemos algunos anuncios que darle. El martes comienzan los alumnos del Seminario Bíblico con una nueva asignatura que estará impartiendo la pastora. Así que el martes a las siete y media tenemos, tenemos, gracias, gloria al Señor. ¡Aleluya! El miércoles tenemos un poderoso servicio aquí de Milagros Sanidades, servicio evangelístico. Así que todos están invitados, inviten vidas para el miércoles. El jueves estaremos en el South West, en nuestra iglesia del South West, 62-65 West, 8 Calles. Ahí estamos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Y el viernes, todos los viernes tenemos vigilia. Gracias al Señor que podemos estar vigilando los viernes, dándole gracias al Señor desde las 8 hasta las 12 de la noche. El sábado tenemos ayuno y oración que dirige nuestra hermana Grisel Pérez. Y estamos de 9 de la mañana a 12 del día. Y el domingo, como hoy, a las 11 de la mañana, es nuestro servicio de avivamiento. Gloria al Señor. Así que todos están invitados para nuestros servicios. Tenemos algunos anuncios que darle y es que tenemos una serie de hermanos, un grupo de hermanos en nuestra congregación que ya llevan meses en la congregación. Pertenecían a otras iglesias fuera de su país o de otras ciudades donde vivían. Se han mudado para Jallalía. Están asistiendo a nuestra iglesia. La costumbre de nuestra iglesia es recibir de las personas que desean ser miembros de la iglesia, que ya están bautizados, que vienen a nosotros, pasan un tiempo con nosotros exhibiendo un testimonio cristiano. Bueno, pues, le damos la oportunidad de que ellos presenten una carta de solicitud de la membresía. La secretaria tiene ahí cartas. ¿Quién es el que las tiene? Ah, la tiene el hermano Ángel David, que está ahí. Hay hermanos en nuestra congregación que ya se sienten miembros de nuestra iglesia. Pero nunca han hecho una carta y nosotros no irrumpimos la privacidad ni el deseo de los hermanos en proponerle. Usted no se hace miembro de la iglesia. Esperamos éticamente que lo haga el que desea. Así que si usted está en esa situación y quiere hacer su solicitud de membresía, tenemos a el diácono, nuestro hermano Ángel David, gloria al Señor. Acá también Ángel, ahí está Joel, ¿verdad? Ana, sus hijas que son como miembros de la iglesia, pero todavía no habían hecho una solicitud. Y es la forma nuestra, ¿verdad? Hay otras iglesias que usted no ha entrado por la puerta y le está diciendo que usted quiere ser miembro. No, no es nuestra costumbre. Pero si usted desea, pues, ser miembro de la iglesia, porque ya lleva tiempo viniendo, pues el hermano está repartiendo, usted llena esa planillita. Hoy le vamos a dar la aceptación a la hermana Grisel White, que lleva varios meses con nosotros y ha hecho su solicitud. Ya en este día cinco personas hicieron solicitudes, más otras planillas que se están llenando. ¿La hermana White está? ¿Desea usted venir? Gloria al Señor. Nuestra hermana Grisel White lleva tiempo acá con nosotros y ella, pues, ha decidido solicitar la membresía de su iglesia. Nuestra hermana es nicaragüense, ¿verdad? Gloria al Señor, una sierva de Dios, muy útil. Le gusta trabajar con los niños y, lógicamente, si le gusta trabajar con los niños, tiene niños. Es como la pastora, que la pastora, mi esposa, a ella le gustaba la pediatría y le gustaba tanto la pediatría que tuvo cinco hijos. Y ella quería tener dos y yo le dije, no, nada de eso. A ver, está llenando la casa entre un círculo infantil. Gloria al Señor, pero mire que ya tenemos trece nietos, un bisnieto, aleluya. Se está complicando esto. Pero damos gracias al Señor por nuestra hermana White, una hermana muy bendecida. ¿La reciben ustedes? ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos, ayúdame! Le doy muchas gracias a Dios, primeramente, por haberme traído a este lugar. Tengo ya años de vivir en este país y no había encontrado un lugar y decía, Señor, yo necesito una iglesia en la cual yo me pueda sentir confortable, sentir que estoy en mi casa, sentir que estoy en Nicaragua. Y cuando Julia me invitó aquí, me invitó Julia Salgado con su esposo. Y desde el primer día que yo vine, me acompañó mi mamá que estaba de visita. Y desde ese día, me quedé y dije, bueno, Señor, este es el lugar que tú tienes para mí. Y te doy gracias. Antes de salir de mi país, tú me dijiste, te abro puertas y hay una iglesia que te está esperando. Solamente vas a esperar mi tiempo. Y le doy gloria a Dios por este lugar, hermano. Y me siento muy bendecida por mis nuevos pastoras y bendecida por cada uno de ustedes. Desde ya les digo, lo amo en el amor de Cristo. Y tienen una amiga, una hermana. Tienen todo, todo mi amor. Eso no, porque todavía no lo tengo. Y les bendigo, hermano. Gloria al Señor. Levanten sus manos de acá y vamos a bendecir a nuestra hermana. Señor Padre, le damos gracias por tu sierva. Señor, gracias por nuestra hermana Grisel, que con amor te sirve, Señor, y te sigue. Yo ruego que tú le bendigas y ella pueda sentirse como expresó, como en casa. Desarrollando los dones, ministerios que tú le has dado. Señor, que ella pueda ser muy útil entre nosotros para tu gloria y honra. Bendice sus niños, bendice su hogar, su familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Así también los hermanos que han estado llenando sus planillas y llevan tiempo con nosotros, pues, serán presentados posiblemente el próximo domingo. Aquello que entendamos se hará. Gloria al Señor. Tenemos la hermana Dianelis Bárzaga, quiere presentar sus dos niños. Dianelis, me dijeron así que usted quería presentar su niño al Señor. Tráigalo, por favor. Usted sabe que la iglesia cristiana no bautiza niños. La iglesia cristiana bautiza a personas adultas, jóvenes. Nosotros lo hacemos desde los 13 años en lo adelante. Ya cuando hay conciencia de lo que se hace. Pero los niños, hay iglesias que bautizan niños. Eso no es bíblico. Jesús lo que hacía era que tomaba a los niños y los oraba por ellos. Los presentaba al Padre y oraba por ellos. Lo que hacen todas las iglesias evangélicas, lo que hacemos es orar al Señor que bendiga, ¿verdad? Bendiga a los niños y que los guarde. Ya cuando son grandes, pues, ellos hacen su decisión. Pues, en el bautismo hay una decisión de fe. Y esta pequeñita, ¿cómo se llama? Ashley. ¿Eso viene de Hacha o de Ashley? ¿Y él cómo se llama? Christopher, ¿no eran tres? Ah, ya ella fue presentada. Gloria al Señor. Bien, damos gracias al Señor. La Biblia dice que a Jesús le traían los niños. Él los presentaba al Señor. Vamos a presentarle a Christopher y a Ashley al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ashley, nunca vas a estar en el Señor. ¡Aleluya, te lo vi! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar por estos niños, por Ashley y Christopher. Padre, le damos gracias en este día en que tu hija Dianelis trae, Señor, sus niños al altar. Yo estoy pidiendo que tú bendiga a Ashley y a Christopher, que los recibas en tu seno y estos niños puedan crecer llenos de salud, sabiduría. Puedan crecer, Señor, con la fortaleza que tú le des, la bendición, y a su madre le bendiga hacia su padre para que puedan criarlos en tus caminos. Recibelos, líbralos de enfermedades, del mal de este mundo, y que desde niños sus corazones se inclinen a amarte. A ti los presento, pidiendo tu bendición, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Y una cosita más! Quiero decirle que estamos en el último trimestre de nuestro año, octubre, noviembre y diciembre. Nuestro año, que hemos titulado año de la multiplicación y Dios, nos ha bendecido, nos ha dado la bendición de crecer, acabamos de bautizar un grupo de hermanos. En el South West tenemos un grupo de hermanos que están en clase de bautismo también, y la iglesia sigue creciendo allá, como acá. Pero en este último trimestre que dice, id y predicar, queremos decirle a usted que vamos a abrir en este trimestre, casas, culto o encuentros de hogares, como le llamamos. Hay muchos hermanos que quieren abrir la puerta de su hogar, para que en el vecindario se inviten los vecinos y se puedan dar un servicio. Queremos decirle que, a ver, ¿cuántos hermanos quisieran hacer de su casa un lugar de predicación? Mira, aquí tenemos ya 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 80, 90, 100. ¡Aleluya! O no hay disposición. Bueno, pues, usted va a llenar, va a llenar allí una planilla, un papel donde va a poner su nombre, la dirección, su teléfono y su disposición para que en su hogar se establezca un encuentro de hogar. Ahora, otra preguntita, la otra pregunta es la siguiente, porque para dar estos encuentros de hogares tenemos que preparar hermanos. Entonces, queremos saber que, hermanos, que tengan buen testimonio, miembros de la iglesia, que deseen, se sienten llamados a predicar, a impartir en estos encuentros de hogar, en los que se reunirán 8, 10, 15 personas, impartir una vez a la semana, allí la enseñanza. ¿Cuánto le gustaría prepararse para esto? Bien, queremos decirle que la primera cita la tiene usted el martes, el martes, a las 8 de la noche, aquí, vamos a dar el primer entrenamiento para los que quieran ser encuentristas o hermanos que prediquen en esos encuentros de hogares. Así que, no se nos olvide, el martes, 8 de la noche, estaremos acá, acá estará la pastora dando su clase y nosotros estaremos en el comedor capacitándonos. ¡Qué bueno! ¡Den un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Bien, no lo veo muy sonriente usted, a ver, sonríe una sonrisa. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria el señor, bien ya están contentos, vamos a recoger la ofrenda entonces porque cuando la gente está contenta lo mismo he hecho un billete de a 20 que de a 100, que de a 200 eso no lo he visto todavía, pero bueno pensártelo ahí, vamos a pedirle a dos diáconos que nos hagan